Hola sean todos bienvenidos a comer rico con mena les habla mena en este vídeo le estaré compartiendo cómo cortar unos cuantos vegetales frescos para comer un poco saludable aquí en este canal hay recetas caseras prácticas cuando tiene poco tiempo y hay una variedad de recetas de donde usted puede escoger para cualquier ocasión aquí tengo los vegetales que estaremos cortando 2 papas 3 tapios una zanahoria una calabaza y también estaremos utilizando lo que es un manojo de hierbabuena eso es todo lo que necesitamos bueno hay que inspirarnos a cortar estas sabrosas papas para cuando comemos tratamos de hacerlo con vegetales para que tenga una buena nutrición yo lo que estaré haciendo es partirlo en cuadritos aquí depende de su preferencia si a usted le gustan más grandes o más pequeños lo importante es incorporar vegetales en nuestras comidas luego después estaremos cortando también lo que es la calabaza no hay que dejar de comer vegetales porque es bien nutritivo para nuestro cuerpo así que para sentirnos bien hay que cortarlo tal vez cortaditos uno los cocina fácilmente y uno los come luego estaré partiendo lo que es el lapio muy aromático con bastante sabor a las comidas luego por último estaremos cortando lo que es una zanahoria mire qué bonitos colores a poco no se le antoja cuénteme y aquí tenemos el producto final que está todo bien cortadito para utilizarlo solo hay que cocinarlo como usted más prefiera como siempre una pizca de amor en cada receta que tenga un bendecido día y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto